Para los millones de madridistas de todo el mundo, este territorio es sinónimo de emociones, de pasión, de épica, de triunfos, de entrega y de la gloria de este club. Emociones únicas, grabadas en nuestra memoria, que hemos transmitido de generación en generación y que han fortalecido nuestro carácter como club. Todo lo que hoy es el Real Madrid no sería comprensible sin este estadio. Lo que para muchos en su día pudo ser un proyecto faraónico para un visionario como Santiago Bernabéu fue un objetivo decisivo que permitió al Real Madrid afrontar el futuro con enorme fuerza e inteligencia y llegar a ser el mejor club del mundo. En apenas unos meses se van a cumplir 67 años desde su inauguración y levantarlo y ponerlo en pie no fue fácil en aquella época. Para el Real Madrid fue un inmenso desafío. En esa época de extraordinarias dificultades y de múltiples adversidades, tuvo que recurrir a los socios para poder financiar la obra. Este estadio, Santiago Bernabéu, y el fichaje de nuestro presidente de honor, Alfredo Di Stéfano, cambiaron la historia del fútbol y del Real Madrid, convirtiéndole en la mayor leyenda de la historia de este deporte. El Santiago Bernabéu no ha sido solo un escenario mítico donde el fútbol se ha convertido en excelencia y donde hemos tenido la inmensa fortuna de ver a grandísimos jugadores de todos los tiempos. Ha sido y es también un lugar emblemático de nuestra ciudad, de la ciudad de Madrid, donde acuden cada año millones de visitantes de todos los rincones del planeta. Queremos conseguir que el Santiago Bernabéu se convierta en el mejor estadio del mundo, con la máxima comodidad y modernidad, y donde las sensaciones y experiencias de vivir un partido de fútbol sean inolvidables. El nuevo Santiago Bernabéu debe ser, además, un icono de la arquitectura de vanguardia de la ciudad de Madrid y uno de sus símbolos más representativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!